Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo mandando mis condolencias a las víctimas de la dana en la comunidad valenciana Mucha fuerza y mucho ánimo Y ahora vamos primero con la bruta rajada de ayer del cheringuito de la caverna en contra de la UEFA y sobre todo de France Football Por no regalarle el balón de oro a Vinicius Junior Vais a alucinar Vamos a por ello Por encima del balón de oro Es no permitir que te pasen por encima ¿Cómo que pasar por encima? El balón de oro ya no es de France Football No Es del enemigo número uno de la UEFA ¿Qué enemigo? Por Dios Esto es o conmigo o contra mí O conmigo o contra mí Que no puede ser o conmigo o contra mí ¿Dudas que el enemigo del creador de la Superliga es la UEFA? ¿Pero qué Superliga? Vamos a seguir hablando de la Superliga Oye pues escúchame El año que viene a seis el Superbalón de Oro y organizáis el Superbalón de Oro ¿Qué es la Superliga contra la UEFA? Si no entendemos eso Pero de la Superliga del año El no balón de oro de Vinicius Junior Balón de Oro de la UEFA De la UEFA Soria En la Superliga El no balón de oro en la Superliga Es que me parece muy fuerte Estamos en... Es que me parece muy fuerte Muy fuerte Pues lo que me parece muy fuerte Que el no balón de oro sea la Superliga Es una obviedad Es muy fuerte Es una obviedad En este caso sí De que hay una guerra en Real Madrid Claro ¿Te acabas de enterar ahora? No es que no le interesa No creo Te pregunto Lo que no creo Es en las historias que han montado nosotros No creo en eso Te acabas de enterar ahora Que no me creo Pero de verdad vosotros Te acabas de enterar de la guerra ahora Te pregunto De conspiraciones Y de historias de Madrid Te acabas de enterar ahora De la guerra Madrid-UEFA Te pregunto simplemente eso ¿O sabes qué hiciste hace tiempo? La que vosotros queréis ver La que vosotros queréis ver Pero qué guerra Que habéis ganado la Champions Que habéis ganado la Champions Hace cuatro meses Es falta de información Que habéis ganado la Champions Hace cuatro meses Pero eso se traduce En que Alfredo Relaño Por ejemplo Ha tenido que votar Influenciado por la UEFA En un sentido que no Yo creo que los 100 Por eso los 100 que han votado Han votado independientemente No hables de los 100 A mí me parece mal Que no haya estado el Real Madrid Cuando le han dado un premio Al mejor club del mundo Que no hables de los 100 La temporada pasada Y le han dado el premio Al mejor entrenador Pues el Madrid como institución Pues el Madrid ¿Qué injusticia? ¿A quién le va a dar la institución? Tiene que ir Pues el Madrid Entrando al Real Madrid ¿A quién le va a dar el premio A dos clubes de la temporada? A dos clubes de la temporada A dos clubes de la categoría Oye Que Vinicius igual el año que viene No está en el Madrid El Madrid está por encima de Vinicius Y de cualquier otro jugador Tiene que representar la institución Cuatro primeros clasificados Tres del Real Madrid ¿No? Lo has visto, ¿no? Vinicius, Bellingham y Carvajal Muy bien Gran temporada el Madrid Aquí está el Rodrigo Que por su desgracia Con la Champions ahí Ya no puedo conseguir El mismo que los demás ¿Qué ocurre? Que todo el mundo sabe Que el balón de oro Era del Madrid Y ya siquiera ¿Por qué todo el mundo sabe ¿Por qué es el mejor equipo? ¿Por qué es el mejor equipo? ¿Por qué es el mejor equipo? No, lo decían los hombres ¿Por qué es el mejor equipo? Claro El balón de oro es el enemigo del Madrid A raíz del nacimiento de la Superliga Es algo bastante evidente Que sabéis todos Con declaraciones de Ceferín Constante sobre la Superliga Y que han ido en contra del Real Madrid Y las sentencias desfavorables Sabemos que es una realidad Madrid, Superliga Con Florentino encabezando el proyecto de la Superliga Y Ceferín en la UEFA Que es que no quiere perder el poder Que tiene ahora mismo Con su organización Con su estructura Esa es la realidad Y el Madrid entiende Casualmente, curiosamente Bueno, estaba todo organizado Las votaciones son durante el año Además estaba todo previsto Hasta 30 de septiembre El Madrid Entendía que Vinicius merecía el balón de oro Y es el primer año En el que la UEFA se mete en la organización Se mete a coorganizar Coorganizar el balón de oro Pasa por eso O sea, el enemigo del Madrid Se mete Y Vinicius pierde el balón de oro Es la explicación Te la quieres o no te la quieres Pero la guerra de Madrid-UEFA Es bastante evidente ¿No? Que decir eso no es Con munición de verdad Pero Josep Aparte, este balón de oro Este balón de oro Es especial Porque el Madrid tenía A muchos jugadores Claro O sea, en el sentido de que Si no es a Vinny Es a Bellingham Que ganó Que la Champions La Liga Llegó a la final de la Supercopa Si no es a Bellingham De la Eurocopa Es a Carvajal Que ganó la Liga La Champions Los temas personales Es que no era solo Vinicius Utilizando los parámetros Para votar a Rodrigo Uno o otro Claro Por eso te quiero decir Hay gente que vota con prejuicios Yo creo que Madrid no es solo por Vinicius O sea, que sí Que es por Vinicius Pero no es solo por Vinicius Es porque En este año No se lo pueden dar A otro jugador Que no sea un jugador De Real Madrid Porque es que Cualquiera de los tres Que yo he dicho Porque Rodri no ha hecho una buena temporada No Porque Rodri no ha hecho una buena temporada No se lo mereció Ha hecho una gran temporada No, pero es que Rodri ya se lo mereció el año pasado Y no se lo dieron Le quedó quinto Le ningunearon Le ningunearon Como a muchos españoles Le ningunearon Es la realidad Y como no se lo han dado Pues se lo han tenido que dar este año Y este año es que no cabía Es que no cabía Pero es que Soria Es que es la verdad Es que no cabía Es que no cabía Porque por un lado o por otro Tenía que ser un jugador de Real Madrid Es la realidad Es que esta es la realidad Que es la realidad Que miren las tres cosas Por lo del año pasado Por supuesto Por supuesto No, 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 no No, no, no No, no, no Se la han dado Por lo del año pasado Y porque no se lo querían dar este año al Madrid Es la realidad Esta es la realidad Ya está Yo sí Yo lo creo Lo creo porque no tiene ningún sentido Pero Soria no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero vamos a ver Guti, por favor Atiéndeme un segundo Piensa un segundo No, no, si yo estoy pensando ¿Tú has visto seguro Que has visto la Copa de América? Igual que la he visto yo Pues dáselo a Carvajal Vale Pues dáselo a Bellingham Pues dáselo a Bellingham Hay gente como Cristóbal Soria Que tuviera la oportunidad De estar entre los 100 Y que dicen Yo es que Vinicius Es que me pone Esos gestos Esa manera de ser No le aguanto Yo no le voto Por mucho que no le voto No le ha ayudado Pero acto seguido Ves los otros que hay Y te joder Es que con los criterios Que le voy a dar A Rodri Tengo que votar antes a Carvajal Claro Porque Carvajal Ha ganado más que Rodri Por cierto Tú mismo decías hace dos meses Pero tienes que ganar El balondero Carvajal Y has dicho que ha ganado el fútbol Luego tú no sabes lo que dices Cuando dices en este programa De verdad No dejo de alucinar Con estos cavernarios Y ahora seamos Con el temazo principal Bombazo de última hora Vinicius acaba de confirmar Esta brutal noticia Para el Barça Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que el delantero brasileño Está muy enfadado Con el Real Madrid Y sobre todo Con Florentino Pérez Porque considera Que el presidente De Real Madrid No ha hecho Lo suficiente Para que él Sea el elegido El ganador Del Balón de Oro 2024 Y la misma fuente Bahamas Afirma Que Vinicius No solamente Está enfadado Con el Madrid Y con Florentino Sino que ya lo tiene Prácticamente hecho Con un equipo De Arabia Saudi Para el próximo Mercado Invernal Ese club Es nada más Y nada menos Que la Lila Al Saudi Donde juega Su compatriota Y amigo Neymar Junior Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una gran noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Gracias.